¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a su Alka News de siempre. Y es que el día de hoy tenemos algunas novedades interesantes. Tenemos noticias de Mother Warfare, señores. Pero déjenme decirles que al parecer esto lo irán poniendo poco a poco. Y esto según se pudo notar después de los últimos errores que a ciertas personas les estaba apareciendo. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, resulta que el día de ayer después de esa actualización que tuvimos en las armas y las correcciones que se hicieron. A ciertos jugadores, no a todos por supuesto, les empezaron a aparecer en la tienda. Porque para el que no sabía pues también se actualizó ayer la tienda. Resulta que ayer estuvo habilitado por un tiempo el nuevo pack de Sparks. Que al parecer por error se les escapó. No estaba previsto que saliera el día de ayer. Pero con esto ya podemos darnos cuenta que ya tienen una fecha programada. Tienen ya establecido el día exacto en que saldrá. Pero el detalle que a más del operador tenemos esto. La nueva pistola Makarov o Psykov que se había filtrado hace meses. Y que como es lógico, si se llega a comprar este pack de operador. Se supone que la pistola ya debería estar en el juego. Cosa que de momento pues no está. Entonces, ¿qué es lo que uno se imagina? Que primero salga oficialmente la pistola Makarov o Psykov en Warzone. Para luego sí entregarnos el nuevo pack de operador Sparks. Pero si hablamos de la nueva pistola, digamos que esto no es novedad. Ya está listo, eso sí, al 100%. Solo es cuestión de que lo habiliten. Y para muestra, aquí tenemos un primer vistazo de la nueva Makarov. Esto por error estaba apareciendo en Warzone. Pero luego lo quitaron. Pero como ya se pueden dar cuenta. En cuanto a lo que es animación de recarga. Disparos, texturas, etc. Ya está lista. Solo es cuestión de que lo metan en el juego. Y ojo, porque si llega a salir con ese cargador de 80 balas. A eso sumale la carencia que tiene. La verdad es que seguramente dará mucho de qué hablar si es que llega a salir. Ahora, la pregunta. ¿Cuándo entonces podría estar ya en el juego? Primero que nada esto tomarlo como un rumor. Pero al parecer este pack que apareció por unos instantes y luego lo quitaron. Según los rumores dicen que estaría saliendo este 15 de abril. Que cae un día jueves. Que normalmente pues es el día en que se suele actualizar la tienda. Así que si esto llega este 15 de abril. Se supone que la nueva pistola ya debería estar habilitada en el juego. O eso es lo que se espera. Si no, pues no tendría sentido que saquen esto en la tienda. Y sabiendo que aún no se puede desbloquear la nueva Makarov o Saikov. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Con esto creo que a lo mejor. Si llega a ser verdad. Pronto podríamos estar mirando el resto de contenido que falta. Armas como por ejemplo la CX-9. La RAL. El operador SOB. Y todo lo que se había filtrado hace unos meses. Así que cruzar los dedos. Para ver si esto se vuelve una realidad. Y si esto se da así. Bienvenido sea pues todo el nuevo contenido que quieran poner en el juego. Pero más allá de esto. Quiero que se fijen en lo siguiente. Y es que como ya lo he venido diciendo. A Raven Software se le está complicando mucho las actualizaciones de contenido. Y eso se puede notar en esta temporada 2. Ya tuvimos el problema con el famoso mapa. Que les estaba hablando en un video anterior. En el cual estaba previsto que saliera. Luego cambiaron de decisión. Finalmente pues vamos a tener un Verdanks en 1980. Ahora. Hoy por hoy. Pues están apareciendo nuevas armas. Están apareciendo packs que no tendrían por qué salir. Así que se les está yendo de las manos. Después se dan cuenta del error. Y rápidamente lo quitan. Y luego podemos darnos cuenta. Que también en el contenido que había salido para Modern Warfare. En el cual teníamos los tres mapas. Que también se habían filtrado hace meses. Estaban ya disponibles. La gente lo estaba jugando. Pero resulta que después de la última actualización. Lo acaban de eliminar. Y solo lo han dejado con Kill House. Así que. No sé qué es lo que está sucediendo. Por qué están haciendo todo esto. Pero uno ya se puede dar cuenta. Que tiene Raven Software problemas. En lo que es las actualizaciones de contenido para Warzone. Y con esto pues seguramente. También haya ciertos retrasos. En lo que es la salida de todo ese contenido. Que como saben. Tenemos ya disponible. Simplemente lo que tienen que hacer es habilitarlo. Así que. No esperar nada. A lo mejor y esto se queda simplemente. En los archivos dentro del juego. Pero nunca lo habilitan. Pero como digo. Pues tomarlo como cierto rumor. Que al parecer esto podría venir pronto. Así que. Con todo lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si es que finalmente logran. Poner las cosas en orden. Toda esta gente de Raven Software. Para que finalmente. Cuando llegue esa temporada 3. No tengamos este tipo de situaciones. Porque se viene lo que es el nuevo mapa. Y esperemos que todo el contenido vaya de manera fluida. Y no con tanto retraso. Como si ha sido para esta temporada 2. Y para finalizar. Decirles que ahora mismo ya está habilitado. El nuevo francotirador ZRG. Tanto en Cold War como en Warzone. Para poder desbloquearlo. Y al parecer decidieron sacarlo un día antes. Solo espero que cuando estemos haciendo las misiones. Todas las lleguen a contar. Y no como ha pasado antes. Ya que según esto tenía que aparecer mañana. Pero decidieron sacarlo hoy. Así que ponerse las pilas. Y la misión para poder desbloquearlo. Es que deben conseguir dos medallas. Haciendo tiros lejanos en 10 partidas diferentes. Y de esta manera pues ya lo estarían desbloqueando. Además de esto también está en la tienda un pack. Para este francotirador. Con todo lo que pueden ver por aquí. Un amuleto. Emblema. Una calcomanía. A un costo de 1200 Codvoins. Así que ya lo saben. Ahora mismo disponible. Y bueno estar atentos aquí al canal. Ya saben que cualquier novedad lo estaré subiendo. Y por supuesto como siempre activar esa campanita. Seguirme en redes sociales. Tanto Facebook, Twitter, Instagram. También te puedes unir a mi servidor de Discord. Y conmigo nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.